¡Suscríbete al canal! 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 Tiene el lanchito ¿Cómo es que llame eso? Calla 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 Al que va a admitir de mano No está alombrado Calla 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 El problema es que esta cámara aquí es muy oscura Está muy bonita esta sala Calla 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 ¡Gracias! 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 ¡Más bien! Tiene que estar desordenadas No importa, no importa ¿A mí? ¿Aquí, señor, puede abrir la pieza? No voy a abrir esta no No, no está bien Espérate, espérate Que esto tiene y